Por aire, mar y tierra, y hoy vamos a conversar un tema muy interesante de esas empresas, de esas compañías, de esas instituciones que trabajan como la hormiguita, trabajan de una manera constante, aportando al desarrollo de la sociedad y que no hacen ningún tipo de escándalo, sino únicamente se ve el trabajo que desarrollan. Tenemos con nosotros a Rafael Jorge, gerente de negocios, norcentral de Banfondesa, a quien le estamos las buenas tardes y la bienvenida por aire mal y tierra. Saludo, Rafael. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la oportunidad de venir a presentar lo que es Banfondesa en su programa. Gracias por darle la oportunidad al Banco de la Familia y la microempresa de dar a conocer todas las novedades que tenemos actualmente. Qué bueno, qué bueno. Y sí, es bueno saber noticias agradables, noticias que permitan conocer instituciones que creen en el país, creen en la región, creen en su gente, y eso es importante. Hablemos un poco, Rafael, de Banfondesa. Sí. Bueno, Banfondesa es una institución que nace en el año 2015, primero de mayo del año 2015. Es hija de Fondesa, la ONG que nos creó en el año 2015. Desde esa fecha hasta el día de hoy nos hemos mantenido apoyando las distintas necesidades de la familia, las microempresas de nuestro país. Tenemos desplegada en todo el territorio nacional una maquinaria de oficiales de negocio que atienden las necesidades en las distintas comunidades donde tenemos presencia. Qué bueno. Carla. Hablando del impacto que tiene Banfondesa, ¿cómo la misma dentro de sus operaciones ha afectado, ha provocado el mismo impacto después de la pandemia del COVID-19? ¿Y cómo se han reinventado para mantener ese servicio de calidad a sus clientes? Muy buena pregunta, Carla. Mira, nosotros como institución nos hemos caracterizado siempre por mantener un contacto muy cercano con la clientela y con las comunidades. Como decía anteriormente, nosotros tenemos desplegada toda una maquinaria de oficiales de negocio que trabaja in situ con nuestros clientes. A raíz de que se implementó el protocolo de distanciamiento en la pandemia, nosotros no vimos en la obligación de reinventarnos. A men de que tuvimos que respetar y salvar el protocolo, nos mantuvimos en operación dándole servicio a nuestros clientes y atendiendo todas las necesidades que los mismos tenían, apoyando las necesidades en el momento donde los clientes más requerían de los servicios bancarios, que fue durante el proceso de pandemia. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, los bancos ahora ponen en manos de los usuarios la facilidad de acceder a ello. ¿Cómo funciona Banfondesa Digital en línea? Esa parte, la parte móvil de Banfondesa, ¿cómo funciona? A raíz de la misma pandemia, nosotros identificamos como oportunidad de mejora el hecho de que teníamos que digitalizar el banco y en ese camino empezamos a transitar. Tanto así que el día de hoy ya presentamos lo que es nuestra app para llevar el banco al bolsillo del cliente y también Banfondesa en línea, que es nuestra página web. También tenemos a disponibilidad del cliente nuestra tarjeta de débito, que es una de las tarjetas que tiene tecnología, funciona con las últimas tecnologías que ahora el mercado tiene porque es contactless, no requiere contacto físico con el aparato para funcionar. Hablando de eso, entonces, ¿la aplicación está disponible tanto en App Store como en Google Play? Sí, está disponible en ambas plataformas. Para yo querer acceder a esta tarjeta contactless, entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, para obtener la tarjeta tienes que acercarte a una de nuestras sucursales. La aplicación no, la aplicación tú la tienes disponible desde tu teléfono y tienes acceso a la página web. La tarjeta sí tienes que tener una cuenta de ahorro abierta con nosotros para poder tenerla funcionando e ir a retirarla a una de nuestras sucursales. Perfecto. Hola, Rafael, buenas tardes. Hola, Marisela. Ay, qué bueno que se aprendió mi nombre. Qué bonito cuando uno llama por su nombre, ¿verdad? Sí, sí. Banfondesa es un banco nacional, pero ¿tiene alguna alianza internacional? Bueno, sí, nosotros somos un banco nacional y funcionamos o tenemos una alianza estratégica con el Banco Europeo de Inversiones, con quienes tenemos firmado un contrato para atender las necesidades de créditos verdes. O sea, nosotros tenemos un programa que se llama Banfondesa Renovable, donde ofrecemos facilidades para artículos de eficiencia energética y fotovoltajica, que son los paneles solares. O sea, se puede, ustedes tienen la facilidad, por ejemplo, yo quiero poner los paneles solares en mi casa, hay un crédito que Banfondesa le ofrece. Sí, tenemos un programa especial para esos tipos de destinos. ¿Cómo es el acceso al mismo? Funciona igual que una solicitud normal de crédito, lo único es que una empresa que le instala los paneles, tenemos varias empresas también que nos dan esos servicios, le hace el estudio, luego ya el financiamiento lo tramita a través de nosotros y se encaja dentro de ese renglón de crédito que tenemos disponible. Ok, Carla, tú... Ah, sí, tengo una pregunta. Hablando de Banfondesa, ¿cuáles son los servicios que tiene esta entidad financiera? Tenemos servicios de ahorro a través de nuestra cuenta, es la única cuenta que hasta el momento no tiene cargos. Tenemos los servicios de créditos disponibles. A través de Fondesa tenemos lo que son los créditos educativos también, que se los proveemos a la vez a los hijos de nuestros clientes para que puedan tener garantizado el acceso a la educación. Es muy bueno porque hay estudiantes que no continúan sus estudios debido al factor financiero y es bueno que esta entidad apoye tanto a los estudiantes como a los padres de estos estudiantes para que así continúen su proceso formativo y no pongan el factor financiero como una excusa. Es muy buena iniciativa. A propósito de que hablan de los créditos educativos, para un estudiante acceder a un crédito, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, simplemente tiene que elegir la universidad en la cual va a estudiar y a través de Fondesa se le hace el estudio y se le facilitan el trámite del crédito educativo en conjunto con la institución que tenemos acuerdo firmado para estos fines. Bueno, estamos conversando con Rafael Jorge, gerente de negocios, norcentral de Fondesa. Rafael, sabemos ya un poquito más de Fondesa, pero nos gustaría saber dónde encontramos a Fondesa en el país. Perfecto. Nosotros, como le decía anteriormente, tenemos toda una maquinaria de oficiales de negocios desplegada en el territorio nacional. Es más fácil que nosotros lo encontremos a ustedes que ustedes a nosotros, por la cantidad de oficiales que tenemos trabajando en la calle. Nosotros, a diferencia de otras instituciones, llevamos el banco a la calle. Amén de esto, tenemos 58 sucursales ubicadas en distintas comunidades de nuestro país, prácticamente con presencia nacional. En todo el país, usted fácilmente encuentra una de nuestras sucursales. Y también tenemos lo que es las direcciones electrónicas para acceder. Exacto. ¿Cuáles son las direcciones para acceder a las informaciones? Tenemos Fondesa en línea, que es nuestra página web. Usted puede encontrarlo a través del buscador. El buscador. Exacto. Y tenemos la app. Ahí fácilmente nos puede ubicar. ¿Estaba en Fondesa incluido dentro de los bancos que ofrecen el servicio de renovación de Marbetes? Sí, así es. De hecho, actualmente estamos ofreciendo ese servicio. Recientemente inició la renovación de los Marbetes. Y ya su vehículo, si usted tiene, si no lo ha renovado, puede pasar por una de nuestras sucursales. Y ahí tiene el servicio para la renovación. Exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los préstamos. Claro, 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 claro. Carla como que está buscando su maestría, no sé qué anda buscando. Para ustedes ya están preaprobados. Ah, ya usted ve, Pedro. Hay que tirarse al medio para que se le pegue algo que no sea ni golpe, ni tiro, como dice, ¿no es verdad? Sí. Entonces, una pregunta acerca de los préstamos. Yo quisiera, vamos a decir, poner una microempresa, o quisiera ayudar, no sé, a ponerle el plato a la casa de mi madre. Entonces, ¿cómo yo, desde mi deseo, me acerco a Banfondesa, cómo me van a atender, cuáles son los procedimientos para yo adquirir un préstamo en esta entidad? Mira, lo primero es tener la cita con nuestro oficial de negocio. A través de él, nosotros vamos a identificar y te vamos a acompañar en el proceso de asesoría para tú poder llevar a cabo lo que es la solicitud de crédito y el proyecto que tienes en mente realizar. Si es la instalación de una microempresa, te vamos a dar acompañamiento para que tu negocio pueda salir a flote con el crédito a la vez. Entonces, no simplemente te damos el crédito, sino que también te acompañamos durante todo el proceso de desarrollo de tu negocio. Si es lo del plato de tu casa, tenemos para eso diseñado un programa que es para mejoras de vivienda. A través de ese programa también puedes acceder a uno de nuestros créditos. Hablando de programas, que hablamos del préstamo ecoamigable y el de mejorar la vivienda, ¿cuáles otros programas tiene Banfondesa? Bueno, nosotros tenemos toda una gama de productos. También tenemos en lo que son los créditos agrícolas y pecuarios, donde apoyamos el sector agrícola, que es uno de los sectores que la banca tradicionalmente no apoya por el nivel de riesgo que representa este sector. Rafael, escuchando usted exponer, decir del trabajo que desarrolla Banfondesa, me viene la pregunta. ¿Es que Banfondesa ha identificado un nicho de pequeñas cosas para desarrollar, para contribuir al desarrollo del país? ¿Esa es la línea de Banfondesa? Sí. Nosotros nos hemos ocupado en hacer la microfinanza de una forma un tanto distinta a las demás instituciones. Nosotros vemos que las demás instituciones van por un lado y nosotros vamos por otro. mientras los clientes en las instituciones financieras tradicionales tienen que visitar la instalación del banco, nosotros sacamos el banco a la calle y lo llevamos a la casa del cliente y a la empresa para que ese cliente no tenga la necesidad de abandonar su actividad productiva, sino que nuestro oficial de negocio en el campo, en el sitio, en la finca del cliente en Constanza, por ejemplo, pueda hacer el levantamiento de las informaciones necesarias, pueda ver el proyecto y la idea de negocio que tiene ese cliente y ahí entonces le pueda adaptar la facilidad de crédito a su necesidad. ¿Tienen cartera de préstamo de vehículo? ¿Participan en ferias ustedes? Sí, tenemos cartera de préstamo de vehículo porque en la microfinanza se engloba todo lo que es la distinta necesidad que puedan tener los usuarios. Pero veo que se concentran más en temas tan importantes como la energía renovable, la agricultura, que como bien señala, eso tiene los demás bancos como que no se meten mucho para allá por el alto riesgo que tienen, por cualquier tormenta y cualquier eventualidad. Entonces, es un punto muy importante para el desarrollo del país que Fondesa esté con con esa cartera de préstamo para nuestros hombres del campo. Así es, así es. Lamento que esté tan intrigada, pero es que este es un tema muy interesante, el asunto financiero. Hablemos de los ahorros. Si yo quiero abrir una cuenta de ahorro con Fondesa, y yo estoy en Fondesa, entonces, a partir de cuánto yo abro una cuenta de ahorros, me van a dar seguimiento, me van a dar apoyo, ¿cómo sería el proceso? ¿Ban Fondesa, con perdón, Rafael, no es de lo que yo abro una cuenta de ahorro y si yo duro cinco meses sin poner ahí 500 pesos, termino debiéndole a Ban Fondesa? No, nosotros somos un banco hasta el momento sin cargo. No tenemos cargo. Nuestra cuenta de ahorro se abre simplemente con 200 pesos. Una evidencia de ingreso, su cédula y 200 pesos. Con eso usted puede tener una cuenta de ahorro abierta. Al contrario de lo que pasa en el ejemplo que tú citas, nosotros mejor te pagamos por mantener tu dinero en nuestra cuenta de ahorro. Ok, tengo otra pregunta. He visto que, claro, claro. Si yo tengo el dinero y yo quisiera como comprar acciones en Ban Fondesa o poner mi dinero para que ellos se puedan invertir en Ban Fondesa, ¿cómo sería el proceso? Se está hablando en grande. Nosotros tenemos, en temas de inversiones, tenemos lo que son los certificados financieros. Ahí tú puedes obtener un poco más de rentabilidad que lo que te ofrece la cuenta de ahorro común y corriente. Recientemente acabamos de emitir un bono que se vendió en tiempos récord. En apenas tres horas ya se colocó todo lo que estaba disponible en ese bono. Entonces eso dice mucho de la credibilidad que tiene el mercado en nuestra institución. Qué bueno. Rafael, gracias por traernos estas informaciones tan importantes y fuera de lo común, de la información que se maneja en el día a día, porque esto le permite a uno tener, sobre todo a la comunidad dominicana que nos escucha y que nos sigue en las redes, tener una visión cuando ellos quieran invertir, cuando ellos quieran poner su dinerito en la República Dominicana, que piensen en una institución como Banfondesa, que le da la garantía a través de los casi 30 años de labor. Entre Fondesa y Banfondesa, sí. Casi 30 años. No, más de 30 años. Más de 30 años en este servicio bancario. Qué bueno. Las gracias por haber estado con nosotros, Rafael, y este espacio y también televisión está abierto a instituciones como la que tú representas en este caso, Banfondesa. Gracias a ustedes por la oportunidad de venir a presentar las novedades de nuestro banco en su programa. Así es. Gracias.